Noticias Laura por el sector de los productores de cacao, una nueva noticia que pero esta vez se origina desde la gobernación del departamento del Guaviare y es que precisamente están siendo convocados los cacauteros, productores de cacao del departamento a una importantísima reunión que se va a celebrar próximamente en lo que respecta a realizar un censo de los productores de cacao que están aquí en el departamento del Guaviare con el propósito de que sean vinculados a esos programas que tiene en mente el gobierno nacional para apoyar esta producción aquí en el departamento del Guaviare. Por eso pues vamos a hablar con el secretario de Agricultura y Medio Ambiente del departamento, Juan Carlos Álvarez que pues con el apoyo de entidades como Fede Cacao, Asopro Cacao y la Fundación Alisos y la alcaldía del municipio de Calamar pues estarán realizando esta reunión con el comité departamental de cacauteros de aquí del Guaviare. Vamos entonces a escuchar al secretario de Agricultura. Muy buenos días Arley, un cordial saludo para usted y para su equipo de trabajo y a toda la comunidad del departamento del Guaviare. Efectivamente tenemos una invitación a todos los cacauteros del departamento del Guaviare para este próximo 18 de abril a las 8 am en el Centro de Convivencia Ciudadana del municipio de Calamar. Allí vamos a estar reunidos, va a haber mucha gente que tiene que ver prácticamente con el tema de cacao. Secretario, ¿por qué han escogido el municipio de Calamar para realizar todo este trabajo con relación a este proyecto? Bueno Arley, el municipio de Calamar viene adelantando procesos muy eficientes y sobre todo calidad del cacao y allí se ha volcado Fede Cacao a hacer algunos proyectos y se ha evidenciado con mayor productividad en este sector. Entonces Fede Cacao y Asopro Cacao han determinado que ese es el municipio donde se irá a hacer esa mesa de trabajo. En esta mesa de trabajo se plantean y en este ejercicio que ustedes van a hacer allí pues unos objetivos específicos que tienen ustedes ya relacionados dentro de este proyecto. Sí señor, allí se tomarán varios objetivos de los cuales pues es una mesa que va a estar muy nutrida con personal. Allí vamos a saber en realidad cuál va a ser el censo cacautero del departamento del Guaviare. Este censo pues nos arroja también en la mesa unos objetivos como por ejemplo mejorar la productividad y competitividad del cacao. Por ejemplo también desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena. Tenemos también una disminución de los costos de transición entre los distintos agentes de la cadena. Todos estos objetivos y entre otros muy importantes también como manejo de los recursos naturales y medio ambiente pues van a estar inmersos en esta mesa de trabajo Arley. Bueno, aquí también es importante anunciar, secretario, que se están aprovechando algunos beneficios que por parte del gobierno nacional los cacauteros van a recibir e impulsar pues este cultivo aquí en el departamento del Guaviare que es una de las metas que tiene precisamente el gobierno aquí para este sector del país. Sí señor, primero que todo vamos a revisar los entes que están promoviendo esta mesa de trabajo y este censo cacautero. Primero que todo, Fede Cacao, Asopro Cacao y Alisos son los principales entes prácticamente donde hicieron posible este ejercicio aquí en el municipio de Calamar. Arley, sin lugar a dudas proyectos a nivel central, a nivel nacional vienen varios proyectos que no hay que desmeritar que el departamento del Guaviare es uno de los productores de cacao de mayor calidad. Colombia hoy está tomando un auge importantísimo sobre todo en la calidad, ¿cierto?, en la calidad. Y no hay que desmeritar, por ejemplo, se hizo un proyecto de cacao hace poco y ahora se van a implementar otros proyectos más adelante. Bueno, pues es una noticia importantísima, secretario, y esperamos entonces que la comunidad allí en el municipio de Calamar y desde luego pues también la comunidad reciente en el departamento y aquellos que son productores de cacao pues estén allí muy atentos a sus planteamientos que se van a hacer en esta reunión del Comité Departamental de Cacauteros del Departamento del Guaviare. Sí, Arley, yo estoy convencido de que el cacao para el departamento del Guaviare es un producto de mucha envergadura, digámoslo en ese sentido, es una, digamos que allí, digamos que esta región por la calidad de los suelos y que no tenemos algo en el fruto que es el cadmio, que es lo que hoy en día está en otros departamentos, para nosotros es supremamente importante porque esto no se encuentra en nuestra fruta, digámoslo en ese decir. Y decirles también a la comunidad que dentro de ese censo cacautero vamos a tener temas muy claves, por ejemplo, como las áreas sembradas, el rendimiento por hectárea, la distribución de las áreas de cacao, el libre exposición y el arreglo agroforestal. Mejor dicho, esa mesa de trabajo va a estar muy bien nutrida, Arley, y eso sí hacemos la invitación directamente para el día 18 de abril en el Centro de Convivencia Ciudadana del municipio de Calamar. Invitamos a toda la gente del departamento del Guaviare que quiera acercarse y conocer de antemano todo lo que se va a hablar sobre producción y todo lo que hemos venido hablando en esta entrevista. Y pues le damos un, digamos que, un cordial saludo a la comunidad y los esperamos allí en este sector. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día, secretario. Muy amable Arley y un cordial saludo para la comunidad en general.